Te voy a confesar, ahora estoy buscando algo más Una razón para volverme a enamorar Quiero una chica, quiero una ya El amor de mi vida, una que pueda amar Quiero una chica, quiero una ya Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Y por supuesto que se sepa mañana, oye Quiero una chica, quiero una ya Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Que no digas que no, que no, que no, que no, que no, que Que la toque y sea lo que, lo que, lo que, lo que Que baile y le rebote, bote, 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 bote Por eso la quiero, pa' que ella me quiera Que no diga que no, que no, que no, que no, que no, que Que la toque y se loque, 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 loque Que baile y le rebote, bote, 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 bote Por eso la quiero, pa' que ella me quiera Me monté en un barco, he cruzado el mar, he subido el río Por usted me he buscado mis líos Quiero que me abracen Bogotá en la noche hay frío Y que me sobe hacer pelo mami mientras me quedo dormío Necesito alguien pa' conversar, necesito alguien pa' reír Y alguien pa' llorar, alguien que coma mucho Alguien que salga a rumbear, pa' quitarle los tacos Cuando lleguemos de bailar Quiero una chica, quiero una yad Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Y por supuesto que se sepa, manialo, yeah Quiero una chica, quiero una yad Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Si yo fuera Tule Bajo un poco esa actitud que me tiene distante Piénsalo un instante Puede ser que yo te encante Si yo fuera Tule Bajo un poco esa actitud que me tiene distante Piénsalo un instante Piénsalo un instante Puede ser que yo te encante Quiero una chica, quiero una yad Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Y por supuesto que se sepa, manialo, yeah Quiero una chica, quiero una yad Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Y por supuesto que se sepa, manialo, yeah El Guayna Vichiii Mi chichi El Guayna Vichiii Sebastián Yatra Oh, 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 mi oye Hablando lindo El chulería Jajajajaja Yatra, Yatra De Colombia pa'l mundo De Puerto Rico pa'l mundo ¿Qué fue? Que no, 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 que, 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 lo que, lo que, lo que, lo que, lo que es, que baile, 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 bote, 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 pone everybody por eso, pa' que ya me llega